Había un consenso más o menos generalizado sobre la necesidad de un relevo en el Consejo de Ministros comenzando por la salida de César Villanueva del premierato. Era evidente que a Villanueva le faltaron la muñeca, los reflejos políticos y la capacidad de comunicación para liderar el Consejo de Ministros. Con el cambio de premier ahora sabremos si la poca presencia de Villanueva en el debate nacional también se debió a la incapacidad del presidente Martín Vizcarra de compartir responsabilidades y poder al afán de centralizar la toma de decisiones y al protagonismo, es decir, a un estilo de gobierno personalista. Es Salvador del Solar la persona indicada para devolverle fuelle al cargo de presidente del Consejo de Ministros para convertirse en un activo del gobierno, contribuyendo a su relanzamiento y repunte en las encuestas, además de servir como escudero ante las campañas contra Vizcarra lanzada por los involucrados en el caso Odebrecht. Del Solar es una persona correcta, brillante y no dudo de su vocación de servicio público. Muchos dicen incluso que su objetivo es postular a la presidencia, pero su paso por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski estuvo marcado por más dudas que certezas. Aunque llegó con aires de independencia, Del Solar pareció convencerse rápido de la ingenua lógica que imperó dentro del gobierno de PPK. Decidió accederle al fujimorismo todo el terreno que pidiera hasta anularse y darle alas a la campaña para traérselo abajo. Como muestra estuvo su lamentable sesión a las críticas fujimoristas ocasionadas por la exposición Resistencia Visual 1992, que provocó la salida de Guillermo Nugent de la dirección del lugar de la memoria. Del Solar debió mostrar pantalones y defender a Nugent de unas críticas malintencionadas, caprichosas y sin sentido. Ejemplo de los disparates, por cierto, que han reducido a fuerza popular a su actual orfanda. Tampoco lo ayuda a su demor en renunciar al cargo de ministro de cultura luego de que PPK aprobara el vergonzoso indulto Alberto Fujimori, hoy revertido por sus obvias irregularidades. Pero sobre todo, no parece una buena idea nombrar como presidente del consejo de ministros a un notorio ex ministro del gobierno de Kuczynski, que dejó el cargo hace poco más de un año. Pues queda la sensación de no haber hecho los méritos para semejante recompensa y de que su salida está muy cerca todavía. Así que la primera impresión es que este nombramiento es un error tanto para Vizcarra como para el propio del Solar, que podría salir chamuscado del premierato si es que no logra hacerse rápido al cargo, demostrando un temple y unos reflejos de los que careció en su anterior encargo en el ejecutivo. Muchas gracias.